...mental, una emblemática, una artística. Hay que hacer el diseño, supongo que hay que dibujar primero la idea, obviamente. Puede durar hasta dos y tres meses. ¿Sabe qué me llama la atención de las artísticas? Que también las vamos a ver a continuación. Es que deben hablar por sí solas, o sea, que el mensaje no requiera explicación. Exacto. Que se exprese en sí mismo, digamos, ese concepto artístico, esa creación dentro de las silletas artísticas es uno de los puntajes o criterios al evaluar esa silleta artística. Mientras más certero sea ese mensaje, más sencillo de entender, más cerquita uno está de ganar. ¿Cuándo se involucran las silletas comerciales? Porque supongo que esto también es una cosa que no empezó desde el principio, desde luego, sino que luego en esa búsqueda de patrocinadores, tal vez más ingresos. ¿Recuerdas este más o menos en qué año las silletas comerciales? Tengo la idea de que empiecen los años 70 cuando empiezan los cultivos, o cuando empiezan a darse los cultivos realmente grandes y grandes exportadores de flores. Y entonces se encuentran en el desfile una manera de promover también esto, estas empresas, esta industria. Y otras empresas se van ligando, se van entrando también en el cuento de hacerse promoción por medio del desfile de silleteros. Entonces las comerciales son diseñadas por un empresario que quiere que su empresa salga ahí, o una institución, fue aquel Telemedicín. Que la tenemos ahí súper hermosa. Telemedicín la diseña, se la manda al silletero y el silletero debió hacerlo como con el diseño que Telemedicín le dio. La que les mostrábamos en esa nota que teníamos al comienzo de esta transmisión es esa silleta comercial de Telemedicín. ¿Se llaman comerciales o institucionales? La institucional fue elaborada por Mauricio Incapié, también en otra de las veredas, la de Telemedicín. Muy bien. Hayas tú.